que nos quiere recordar que es un CDN. ¿Nadie? Un CDN es un Content Delivery Network. Es una red de servidores que ayuda a mejorar la velocidad de entrega de contenido del usuario, reduciendo la latencia y mejorando el rendimiento. Esta red se puede usar para servir archivos estáticos como imágenes, scripts u otras hojas de estilo CSS. Reduce el tiempo de carga de la página, minimiza los costos del ancho de banda, reduce la carga de servidores web y mejora la seguridad del sitio. Ok, gracias. En efecto. Eso es. Para ponerlo de forma sencilla. El CDN es una red de varios servidores web, por así decirlo, sincronizados entre sí, ubicados en distintas ubicaciones. Por ejemplo, digamos que tenemos un CDN en Miami, otro CDN en Guatemala o un CDN en Brasil. Hagamos uno de tres y en los tres va a estar exactamente lo misma imagen o el mismo CSS que vamos a ocupar. Ok, entonces, si ustedes como clientes en Honduras solicitan un sitio y el sitio solicita información que venga del CDN ¿De qué servidor se va a brindar ese archivo? ¿De Miami, de Brasil o de Guatemala? Esa era la pregunta. De Guatemala. De Guatemala. ¿Por qué? Porque literalmente está más cerca. Entonces, el tiempo de respuesta va a ser mucho más rápido. De eso se trata, no sé de él. y muchos de los archivos CSS de frameworks y de scripts que se usan bastante en la web ya están incorporados y hay un montón de CDN que están disponibles para uno utilizarlo. Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar con Bootstrap. Bootstrap es bien sencillo, es bien bonito la forma de poder trabajar con él. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Ok. Sí, se mira. Ok. Vamos a ir a la página de Bootstrap y ahí es donde ustedes pueden obtenerlo. Voy a compartirles en el chat la página. Ok. Y Bootstrap en las últimas versiones pues ya nos permiten trabajarlo como un módulo. Esta sería la forma óptima en el caso de que nosotros estemos trabajando porque eso me permite seleccionar solamente los elementos que voy a ocupar de toda la librería. Pero en nuestro caso ahorita como solo queremos un prototipo rápido vamos a usar un CDN y para poder incorporar Bootstrap en nuestro proyecto solo ocupamos estos dos elementos incorporarlos al documento HTML. Entonces voy a crear ese documento. vamos a aumentar un poquito el tamaño Portable Web 2 Ese fue repaso vamos a crear otro folder Portable Web 2 que lo voy a llamar CSS Frameworks Ok. Y vamos a poner aquí Bootstrap.html Este Bootstrap es porque es el que queremos trabajar para poder demostrar que es lo que se puede hacer con Bootstrap Demo de Bootstrap Ojo y desde ahorita se los advierto el examen yo les voy a pedir un caso específico y les voy a decir con qué framework les va a tocar trabajar Por favor presten atención qué versiones son las que estamos utilizando porque esa es la versión que yo voy a estar solicitando si me utilizan otra versión del script lo que me están diciendo es que simplemente copiaron un ejemplo de otro lado porque la mayoría de los ejemplos no están con la última versión la última versión que vamos a trabajar para Bootstrap es la 533 y eso está bonito porque el periodo pasado usamos el 532 o sea que estamos usando una nueva versión entonces todo aquello solo copiamos el link si se fijan todo aquel que no utilice Bootstrap que le corresponde el 533 simplemente el ejercicio viene en cero capiche voy a copiar el script y eso es todo lo que nosotros ocupamos para incorporar Bootstrap dentro de nuestra aplicación preguntas Ingeniero Diga Podría enseñar otra vez de donde saco el link para la referencia a Bootstrap Ok si se fijan en el chat yo les di el enlace el sitio oficial es getbootstrap.com y en getbootstrap.com aquí aparece en la misma landing page que tiene que es la última versión 533 en esa versión aquí está get started anyway you want y aquí está include vía cdn nosotros estamos usando vía cdn y estamos copiando estos dos elementos html el link para cargar el CSS y otro link para cargar un script de javascript que le ayuda a ciertos componentes que tiene Bootstrap para trabajar listo responde a su pregunta ok fabuloso entonces una de las cosas que tiene Bootstrap bonito es que tiene una extensa documentación hay bastante documentación en cómo funciona con todos los elementos y los organiza en formas de trabajar clases para manejar la disposición del contenido que son los layouts el contenido como tal formularios algunos componentes ya establecidos por ejemplo aquí voy a buscar un componente llamado header no están aquí entonces vamos a usar examples para mostrar el seeding starter es buscarlo aquí aquí hay unos snippets y queremos un snippet de headers buscamos headers y yo quiero usar este en específico ok como lo vemos vamos a botón secundario decimos inspeccionar y me va a abrir un elemento header aquí cosa simple que podemos hacer este creo que empieza desde container vamos a agarrarlo vamos a decirle ok vamos a editarlo o a copiar toda la estructura copy element y lo único es que si tengo que terminar de cerrar aunque aquí ya lo cerro el div ok entonces esto lo podemos ya ir viendo y prácticamente ya me muestra el encabezado que estábamos buscando preguntas busquemos otro veamos este inspeccionar que sería este container de aquí copy element lo pegamos ahí está bien y ahí ya tengo otro encabezado ya listo para ponerlo en producción y solo lo adecúo con los datos y los elementos que ocupa otra de las cosas bonitas de que ya por sí solo está como tipo responsive entonces por ejemplo vamos a inspeccionarlo vamos a decirle que lo quiero mostrar como un dispositivo móvil y ahí ya me aparece el tipo responsive si se fijan ella sola va poniéndose arriba o abajo según la disposición que se establezca si es muy grande maneja un margen a los lados para que siempre se quede a una resolución cómoda vamos a agregarle otro sería vamos a buscar un componente estos son headers vamos a buscar hero panels los hero panels son todos estos de aquí me gusta vamos a incorporar vamos a ver incorporamos este responsive line hero with the image este de aquí vamos a inspeccionarlo para ver ese es este de aquí van a decir el ingeniero está haciendo trampa la idea de hacer este tipo de prototipado es eso vamos a cambiar este este image vamos a cambiarlo por pixum recuerden la idea ahorita de usar estas herramientas es acelerar el trabajo entonces https dos puntos pleca pleca pixum ya se me olvidaron como era salud perdón pixum fotos vamos a ver vamos a vamos a el id es 237 y este requeriría un tamaño largo entonces vamos a ponerlo uno de 640 por 640 y el id cambiamos por 185 vamos a ver si ahora si me carga y ahí está ok entonces así yo ya puedo mostrar al cliente mire esto es lo que queremos esto es la forma que vamos a trabajar sí pero necesito poner algunos precios ok pongámosle precios pongamos otro aquí hay unos llamados features que puede usarse para precios hay unos cards también que me sirven aquí está pricing y hay un solo tenemos este elemento con todo y tabla este está bonito a inspeccionarlo y el de pricing empieza aquí y lo vamos a incorporar tú 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 aquí abajo y solo le quitamos ese menú que está aquí este de acá ok entonces ahí tengo nuestros servicios definitivos aquí es el hero panel tenemos los precios rapidito y las imágenes aquí hace falta el logo que ya lo vamos a incorporar pero si ustedes bien push trap eso es lo que nos ayuda a trabajar con esto lo que sí es que necesitamos entender qué está sucediendo por debajo y ahorita es donde yo me voy a dedicar un poquito a que veamos cuáles son las clases que está utilizando flex todos estos la forma como trabaja push trap es de que tiene clases para cada elemento entonces flex wrap que quiere decir este flex wrap lo que hace es definirme una regla que dice flex wrap wrap que lo corte y lo tire para el otro lado justify content center que justifique todo en el centro esto que quiere decir que esto va a ubicar todos los elementos en medio py3 esto es prácticamente todos van a usar casi lo mismo py quiere decir padding en y sea la versión de 3 que es la versión de 3 normalmente usamos 4 para el 1 para el rm1 4 sería 16 píxeles 3 estamos hablando de 12 píxeles más o menos mb4 estamos diciendo un margen en el button margin button 4 ok y eso es lo que nosotros vemos ok si le pongo a este container un border vamos a ver inspect que sería este de aquí vamos a ponerle aquí un border solid one pixel black ok observen lo siguiente en la parte de arriba si yo pongo el mouse encima del elemento van a encontrar márgenes auto y va a tener un margen hacia arriba de 16 píxeles que es este ok y eso es lo que me permite visualizarlo por eso es el mb que es el de abajo tenga 16 píxeles como tal preguntas estimados hola dentro del ámbito la ajá siento legal dígame si tengo y a la persona de tal cual si lo que cambia ahí es todo el contenido o sea la estructura correcto entonces basado en la necesidad del cliente y en el contenido que viene del cliente no tiene pérdida ¿por qué? porque simplemente está haciendo un collage de elementos ya existentes por eso le digo es un framework es un marco de trabajo entonces la idea de mostrarles que esto me permite prototipar de forma rápida es porque al cliente no va a esperar dos o tres semanas antes de ver algo tangible entonces con esto nos da una idea tangible de que podemos desarrollarle como lo podemos trabajar ahora a nivel semántico a nivel de performance tener estas clases de esta forma así es algo que normalmente no se sugiere ¿por qué? porque si requiere de un trabajo bastante fuerte en dos cosas uno el browser va a tener que buscar todas las reglas de todas estas clases y unirlas a un solo elemento para aplicárselos a ese header por así decirlo y dos el tamaño del archivo ya por la cantidad de letras adicionales que esta va a exceder se va a aumentar ok entonces como les digo este es solo con el fin de poder mostrar algo algún prototipado después llega ya la implementación que es definir el contenido ya los elementos generales que se van a manejar permite cierto grado de customización ahorita nosotros estamos trabajando si ustedes ven en los colores que trae por defecto bootstrap primarios ese azul es puro de bootstrap pero digamos que yo quiero cambiarlo vamos a buscar unos colores vamos a ver vamos a ver los colores de este año ok si se fijan es verde entonces vamos a cambiar para que nuestro color principal en vez de ser un azul sea este color verde claro ¿cómo hago eso? pues bootstrap ya me dice prácticamente estoy a un lado que no es verdad aquí vamos a quitarle veamos, regresemos, regresemos, vamos a ver vamos a la documentación y lo que quiero aquí es buscar algo llamado colors ok estos son los colores que trae por defecto y yo puedo modificar esos colores de forma básica para este documento html ¿cómo lo hago? para eso yo tengo que modificar las variables solo déjenme ver si ese es variables, aquí están ok entonces yo agrego esto y ahí hay un dark que no ocupamos sino que solamente esos listo entonces copio este, vengo yo y en nuestro archivo abro un elemento style pego el selector ok y en ese selector yo le voy a decir ¿saben qué? lo que ocupo porque aquí va a aplicar a root y a todo el que tenga el vstim light entonces hay una regla aquí que se llama background primary por aquí está bootstrap primary rgv que vamos a tener que cambiar en este caso estos valores los vamos a buscar el color para el que se me hizo arriba está el ex solo le clic la del rgv ah ok y este también lo tengo que copiar voy a hacer trampa aquí pero el que quiero es este ok ahora busquémoslo 106 156 y 137 y volvamos a cambiar este ex decimal para aquí que bonito la teoría me dice me faltan algunos elementos pero aquí ustedes ya pueden ver que ya he cambiado ciertos colores ok por ejemplo este ya está vamos a ver background primary primary rgv vamos a buscar estos vs link color vs blue vamos a cambiar vs blue vamos a cambiar vs blue vs blue vs blue vs blue vs blue vs blue y no cambió los botones y no cambió los botones y no cambió los botones y es body background es el blanco vs link color si no no me sale aquí si no no me sale aquí no me sale aquí sin no me sale aquí y no me sale aquí si no me sale aquí sin que la estupenda Ok No me voy a tardar en haciendo esto Aquí hay que VSBlue primary, ese si está, eso sería todo Si, no había más cut here Ok, vamos a Ver el de los botones, no sé por qué no lo agarra A menos de que aquí esté Poniendo Botón primary, aquí está Secondary Price que se me hizo Botón primary Outline property Vamos a botón primary, VS botón color ¿Ves cómo le cambiamos los botones? ¿Por qué no le hallo? ¿Ves cómo le cambiamos los botones? ¿Por qué no le hallo? Este sí lo tenemos, ¿verdad? Sí No, 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 no Gracias. 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 No, no hizo ni porra. Algo me hace falta. Porque se supone que con esto debería. Bueno, pues no perdamos más tiempo en esto, perdónenme. Vamos a buscar entonces ahora. Un elemento llamado. Un footer. F, F, F... Un punto de vista. Un punto de vista. eso está elegante y simple bueno por mientras estimados ¿tienen alguna pregunta? ingeniero el color picker de visual studio no estimado se le oye bien cortado y se me escucha le escucho pero a veces se le corta diga algo he de tener en la configuración que no me deja o alguna variable que no estoy generando correctamente en teoría con esto debería agarrarme pero al parecer hay algunos elementos que no me los cambio por ejemplo aquí estoy viendo bootstrap no genera un css no bootstrap es el css como tal a menos que esté usando un pre compilador sas para usarlo que eso lo vamos a ver en el segundo parcial no ahorita ok pero en sí bootstrap es un css yo puedo override o sea puedo sobre escribir ciertos valores que es lo que estoy tratando de hacer estoy tratando de sobre escribir unas variables que vienen en el css que vienen en el css estoy diciendo ok el root estas variables que están en el root cambialas ok y eso va a hacer que dos elementos cambien sin embargo no me los está agarrando para todos y estos botones aquí no sé por qué no lo están agarrando porque ahí debería agarrar en el vr debería estar agarrándolo bien a menos de que esté hablando de links que sea el que no esté agarrando pero este no es un link este es un botón y aquí me dice botón primary o sea que botón primary ya por sí solo va a agarrar ese elemento aquí está botón primary y aquí están todas las variables que está utilizando a menos que venga yo y agarre esto selecciono selecciono hasta el final todo copio vamos a pegarlo aquí vamos a pegarlo aquí ok entonces aquí voy a cambiar los cestos por este valor los que son azules y esto lo vamos a cambiar por este no cambia mucho veamos si con esto hoy sí ya hace el cambio que estamos esperando y no, no lo hizo y ahora sí ya no sé por qué si no, no, no le hago todavía tengo que ir a estudiar qué está pasando porque sólo ciertos elementos me los está agarrando con el verde que quiero y los demás no entonces voy a revisarlo porque en teoría esto no debería fallar alguna pregunta estimada por mientras ok entonces cerramos ok entonces cerramos ok